Es un poco eso muy popular, no solo gente cristiana, no cristiana ni virtud, sino que es un cristiano muy popular, por decirlo aquí en la biblioteca de la biblioteca, aplicar pasajes de la profesión bíblica, sea de la miedo, de apocalipsis sobre todo, a cualquier situación de conflicto político o social en lo internacional, particularmente en el medio del mundo, interpretando la Biblia a la luz de los acontecimientos internacionales, es decir, acomodando la Biblia a los hechos internacionales, en vez de interpretar los hechos a la luz de la Biblia, porque a veces no cuadra, pero como se menciona ayer, y es una frase, no hay contexto, no hay nada, y se está cumpliendo, cuando la Biblia sigue, se está cumpliendo la fantasía que dice el santo, que me acuerdo el santo que decía, que Damasco será destruido, pero eso no había sucedido, Damasco habría sido destruido, entonces se dice, no, eso no se está cumpliendo, por la vista de la ciudad de Damasco, entonces se hace una enreda, una confusión, dentro de la iglesia, y se da una proyección hacia el mundo. Realmente, a veces los cristianos son payasos, y el mundo también. Muchos cristianos están dando fechas, mejor, y eso lo asistió siempre, pero eso es el libro, peligroso, y es una blasfesa a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, si queremos interpretar y leer profecía, tenemos que tener presente algunas cosas bien básicas. Primero, la Biblia en general, incluyendo la profecía, se lee e interpreta literal, gramatical, históricamente. Nos interesa, no, esto me dice esto, yo siento que es esto, esto es el símbolo, no sé, de cualquier cosa y comienzan a hablar con esa, el espíritu para este mundo. La Biblia toda, incluida la profecía, se debe literal, gramatical, históricamente. Se deben considerar las profecías cumplidas, y las que aún se deben cumplir. El primer ejemplo dice que Damasco se le ha destruido, entonces ya se cumplió. No tiene nada que ver con este tiempo todavía. Entonces se habla de diciendo tontero, las profecías tienen un inicio y un término. No tienen fecha, no tienen señal. Cuando ocurre esto, es verdad. Entonces hay que leerlas bien. Por ejemplo, hay una fecha, Dios dijo a Israel, setenta años de desolación, tendrás en Babilonia, a causa de tu pecado. ¿Cuándo comienzan los setenta? No empezaron. Pero cuando comenzaron, ya le di cuenta de setenta años. ¿Entienden? ¿Cuál es otra? Las profecías siempre están dirigidas a personas o pueblos. Sobre todo a tres. Uno, a Israel, principalmente. Segundo, al mundo. Y tercero, a Israel. Entonces, tienen, digamos, direcciones. No son por si acaso o genéricas. No, no. Van dirigidas a los pueblos de Dóticos o de los Amalesitas. ¿Qué dijo la justicia? Yo los haré eliminar. Tú anota esto. Escríbelo. Que yo los voy a eliminar. ¿Cuándo? Cesar. Ahí está. Y lo eliminé, claro que sí. Entonces. Cinco. Con el otro. La esencia de la profecía. Toda la profecía de inicio al final. Una esencia. Y esa esencia es una persona. Avocadim se dice, no le diga. Y lo voy a leer. Bien. Ya. Yo me buscé a sus pies para adorarte. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy concierto tuyo y de tus hermanos. Con el bien y el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por quién es Jesús? Porque Él es el testimonio de Jesús. Es el Espíritu de la profecía. Claro. El Espíritu de la profecía no solo de nuestro futuro. El Espíritu de toda la revelación de todo esto. De Génesis a Apocalipsis. Cristo. ¿Cuál es la primera profecía? Está en Génesis 3. El nacimiento. Eso. Ahí comienza. ¿Y cómo termina? Vengo pronto. Tu segunda de vida. Toda la Biblia es el personaje principal de Cristo. Toda la profecía revelada y lo que estamos debiendo. Cristo es el ser. No. No es. La Biblia es un malo que. Como algunos. O titonillos. O ya no son los titonillos. Que dicen. Eh. Que Dios va a ser espadotón. Si. El que es salvo va al cielo. El que no es salvo va a la fuisa. Eso está claro. ¿No? Entonces Se pierde de vista Y los hermanos decían A mí Entonces A mí yo Bueno El propósito de la profecía Porque esa es una revelación De eventos futuros Que tiene un propósito Uno lo voy a mencionar hoy Apocalipsis 22 ¿Qué dice? Amén Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus De los profetas Ha enviado a tu ángel Para mostrar a su siervo Las cosas Que deben suceder Para informarnos Para prepararnos Para instruirnos Para enseñarnos Para enseñarnos Que Dios está operando Hay muchas cosas Que pueden suceder Hay otros dos Hay otros dos Que vamos a ir a cenar Entonces La profecía es Anuncio de Dios De eventos históricos A su futuro A contribuir y desbargar Su pueblo En el conocimiento De la persona de Dios Y crecer En el amor Y esperanza De Cristo Porque esos eventos No dicen Como decía Incluso un pastor Que contaba Una anécdota Que un estudiante De seminario Así Ya como Segundo o tercer año Empiezan a sacar Pecho teológico ¿Verdad? Y se encontró En una plaza Y vio un vejino Estaba leyendo la Biblia Oh, hermanito ¿Cómo estás? ¿Qué está leyendo la Biblia? ¿Y qué libro está leyendo? Apocalipsis Ay, pues el vejino No me voy a entender Aquí Aquí me voy a lucir ¿Ah? Y le dice Entiende Abolito Entiende Los abogadicios Sí Es muy sencillo Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Ganamos nosotros Bien A ver Bien Bien Clarito Se fija A ese más A ese Bueno Te veo una ley Bien Bien Título El fin de los tiempos En el vino de Daniel Daniel 2 Del 41 Al 45 Vamos a orar Brevemente Gracias Señor Por este libro Señor En nombre de Cristo Dios Que lo voy a dar Espíritu Santo Para nuestro entendimiento Y amor Por esta palabra Señor Señor Gracias Señor Por este Tecto Por el profeta Por este varón De Dios Que dejó esta Graduación Para nosotros Se lo agradecemos En Cristo Daniel 2 41 Leo Lo que viste De los pies Y los dedos En parte de barro Cocido De alfarero Y en parte de hierro Será un reino Dividido Más habrá Llegado De la puerta Del hierro Así como viste Hierro mezclado Con barro cocido Está mostrando Esa última parte Vean Ya la Cuadra ¿Cierto? Este es el último reino Un reino Dividido En parte fuerte En parte débil 42 Y por ser Los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido El reino Será en parte fuerte Y en parte trato 43 Así como viste El hierro mezclado Con barro Se mezclará Por medio De alianzas Quemadas Pero no se unirán El uno con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Es decir Serán unidos Serán una alianza Pero no estarán Con seis desolidados Esa alianza Que se rompen Así como Con Un puntico Vamos Como vamos a leer 44 En los días De estos reyes Del reino Del reino Barro y hierro El dios Del cielo Levantará Un reino Que no será Jamás destruido Ni será reino Dejado A otro poder Desmeditará Consumirá Todos estos reinos Pero este No será Para siempre Según el sueño De la monos Esa es la piedra Que está ahí Al lado Así que va a destruir Ese reino Y destruye Todos los reinos Humanos 45 De la manera Que viste Que en el monte Fue cortada Una piedra No con mano La cual Desmenuzó El hierro El bronce El barro La plata Del oro El gran dios Amostrado El rey Lo que era de Contecerlo Por venir Un sueño De grandero Y fue Y fiel Su De repasión Ese es un reino Que no va Es el reino De todo No va a dejar Espacio Al reino Enano No va No va a tomar Oro No va a tomar Nada De otro reino Que existió Antes Entonces Los teólogos Le llaman A este Este Imperio Último El reino Del Imperio Romano Reino Estamos bajo El Imperio Romano Si A ver Porque ahí Donde está Los Calígulas Los Merón La Comunidad Europea Se acumuló mucho En los años 80 La Unión De la Comunidad Europea Ahí está En el reino Está Pasado Muchas cosas Todavía Incluso Inglaterra Si salió De La Unión Europea Ni siquiera Salió Sobre todo La Policía Inglaterra También Ahora Yo voy a hacer Una Una opinión Es algo Que Leí Por De Años Atrás Miren El Imperio Romano Cumplía Todo Lo que Oriente Y Occidente Estamos Hablando De Norte De Aza Egipto Libia Medio Oriente Medio Oriente Israel Silla Víbano Irak Y Y De Europa Grupa Central Y Europa Del Norte Y Europa Del Sur Hasta Alemán Y Inglaterra Ese Era El Imperio Romano Entonces El Imperio Romano Se dividió En dos Por Administración El Imperio Oriente Y el Imperio Occidente El Imperio de Oriente Tiene una capital Que se llamaba Constantinopla Y esa ciudad Todavía queda Se llama La capital De Turquía ¿Por qué El Imperio de Turquía? Es También Es El Antiguo Constantinopla La ciudad Vieja Es Tierra Y Y El Imperio de Roma Occidente Era Roma Roma Cae En el Siglo V Cuando Los ataques Los visibolos Del Norte De Europa Y El Imperio de Roma De Oriente Con capital Constantinopla Dominó El Oriente Del Este De Europa Hasta El Siglo XV Cayó En manos De los Turcos Islánicos Y Que Dominaron El Oriente Del Norte De África Y el Este De Europa Hasta El Imperio Turco Neumano Cayó Al término De la Primera Guerra Mundial Primera Guerra Mundial Primera Guerra Mundial Pero la influencia De la cultura Romana Se siente Hasta Hoy La cultura Romana De Oriente La cultura Romana De Occidente Recordar Recordar Que la La caída Del Imperio Romano En el siglo V Que se Reconstruye El Imperio Debajo Otra Destinura El Cristianismo De Iglesia Católica La Iglesia Católica Prácticamente Reconstruye Lo que Fueron Los Antiguos Territorios Del Imperio Romano En Europa Y el Medio Oriente En disputa Con Continuar Pero ¿Cuál Es la Influencia Hasta Hoy día? Hay Vales puntos Primero Uno El Código Del Derecho Romano El Derecho Jurídico Romano Sobre Propiedad Y Comercio Todo Estudiante De Leyes En Todas Las Facultades De Derecho Del Mundo Estudian El Código De Derecho Romano Porque Es la Base De la Intimidionalidad Jurídica Comercial Y De Propiedad Es Un Es Importante ¿No? Y Se Estudia Y Ha Variado Un Poco Según Dicen Algunos Estudios ¿Qué Otra Cosa? ¿Qué Otra Cosa? La Iglesia Católica Si Ustedes Miren La Iglesia Católica Miren La Bien Es una Monarchía Electiva El Papa Elige El Cardenal De Chile El Papa Elige El Cardenal De El Azoril Y El Cardenal De El 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 empleo romano era una monarquía electiva, los senadores, a la banda cuando no se mataban entre ellos, se elegía un emperador. Un emperador que nos comía a todos, un emperador que tenía que tener el apoyo, por lo menos en la parte del senado. Aquí quién elige, los cardenales, que se lo ven en el mundo. La estructura política del Vaticano, de la iglesia latónica, es la estructura del Estado. Un gobierno, un estilo, hay que tener otro aspecto. Otro. De lo normal, quién le daba el latino. El latino me lo vengo muerto, la última es el Vaticano. Pero el latino es la base del francés, es la base del francés, es la base del italiano, es la base del portugués y de los romanos. Hay que tener otra propiedad. ¿Qué más? Principios arquitectóricos. Principios arquitectónicos, que los romanos están vigentes y se usan hoy en día. ¿Viste los puestos así, como hace? No. Todos se fabrican así. No se pongan. Y hay otros principios también, de construcción urbana. Esto es herencia normal. No me voy a dar más detalles. Pero eso para entender que hay una herencia normal presente todavía. Aquí nosotros no nos matamos, pero en Europa todavía está vivo. Sobre todo entre los italianos y los romanos. Yo la sorprendí. Ellos tenían muchas referencias en un aspecto en la cultura humana. En literatura también. Nosotros no somos acá latinoamericanos. Tienen mucha referencia de linda. No cantamos. Pero allá ha sido importante. Y es parte de la historia humanística. Para un profesor de historia, para un profesor de idioma, para un profesor italiano, para un profesor de sociología. Sin referencia de Roma. Pero para decir que sobre esta base surgirá el imperio humano. Débil, más que débil, más que fuerte. Y surgirá en el área occidental. Europa en el planeta. Eso es lo que viene. Y será el último reino humano. Porque después de ese reino viene el otro, que es piedra no cortada con mano humana. Si no, la verdad, no es producto de la fuerza humana, sino divina. Entonces, para que tengamos este cuadro. Daniel 7, 13, 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ya? Miraba yo en la visión de la noche, y era aquí con el clube del cielo, venía uno que me dijo todo. Que vino hasta el anciano del día, y me hicieron a cercarse delante de él. Y me fue dado un niño, doble y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le expliquieran. Y los libros son un poco eternos. Que nunca pasará. Y su reino uno que no será de poder. Exacto. Esa es la roca. Hay realidad. Ya no es sólo roca, no cortada con mano humana, sino aquí hay la explicación. En el 17 y 18 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro bestias, ¿cuáles son los cuatro imperios? Ahí tienen, ¿cierto? Cuatro bestias. Dice, estas cuatro bestias son, como dice, reyes que se levantarán de la tierra y después recibirán el reino, los santos del artismo. Ahí está hablando de Cristo, ahí está hablando del hijo del hombre, que se acerca recibir el reino, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El reino eterno. Entonces, el cumplimiento del reino eterno, el reino dividido, fuerte, en parte fuerte y en parte débil de la historia, es el último reino eterno. Ese tiene que llegar hasta el siglo. Es el último. Y el profeta Daniel tiene una visión de cómo, de un evento futuro, digamos, no de tiempo final, pero sí de los siguientes años. Y ese es, Daniel profetizó en torno al 500, más o menos, antes de Cristo, y él va a profetizar eventos que ocurren por el año 160 antes de Cristo. Y en su lugar salieron otros cuatro, otros cuatro cuernos, otros cuatro cuernos, otros cuatro cuernos. Notables hacia los cuernos, hacia los cuernos del cielo. Y uno de ellos salió un cuernos pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Sí, los cuernos? Sí, los cuernos. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Fue echado por tierra, y a causa de la prevalentación, le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la realidad e hizo cuanto Cristo y prosperó. Gracias. Fíjense que aquí, lo que está diciendo Daniel, hay un macho cabrío con un cuerno grande, se engrandeció. Se cree que se crecia. El cuerno grande era Alejandro Mario. Y cuando dice, cuando se quebró ese cuerno grande, salieron otros cuatro cuernos notables. Porque cuando muere Calnomano, el imperio de Calnomano, que era desde la India hasta el norte de África, se divide en cuatro. Cuatro reinos. Y hay un reino, no mencionaron los cuernos, pero hay dos que son importantes de la profecía. El reino del sur, que es el quinto. Y el reino del norte, que es el quinto. Y en el medio está el reino de Calamano. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando se dividen cuatro reinos. Y uno de ellos, de uno de estos reinos, sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur, y al oriente, y a la tierra gloriosa. Así dice, a la tierra. Conquistó. Tierra gloriosa, ahí está por Israel. Calamano. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué significa? Fue numeroso. Y desafió a Dios. Y parte del ejército de la estrella echó por tierra. Es decir, mantijo. Mantijo a Dios. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de la estrella echó por tierra. ¿Qué hizo? Este es un personaje que se llama Antíoco. Cuarto. ¿Verdad? Tengo lo que se llama Antíoco. ¿Está muy complicado? No. ¿Está muy complicado? No, bueno. ¿Sí? No, bueno. Sometió a Egipto nos faltan, $9. Fue al santuario de Israel y hizo el santuario. El santuario fue el antifamismo. Vamos a ver cómo se llama esto aquí. Daniel 11. Vamos a Daniel 11. Daniel 11, 29 al 31. Daniel 11. Está hablando de los reyes del norte y del sur. ¿Y la apariencia cuál es? El norte de Israel y el sur de Israel. El sur de Israel y el norte de Israel. A tiempo se volverá al sur, mas no será la postrela vendida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kirin y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverán pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Dios aporta a la israelita. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y liderarán el continuo sacrificio y la dominación desoladora. ¿Dónde ha leído esto? ¿Apocalipsis? ¿Apocalipsis? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿No? Bueno, a la versión, pero es fenomenal. ¿No? Pero a la dominación desoladora. ¿Qué sucede? Antíoco IV. Antíoco IV, rey de Siria, derrotado por las naves de Quintín, ahí son naves romanas. Los romanos están estando en el oriente. Naves de Quintín, se volvió contra Jerusalén, la saqueó, profanó el templo, haciendo sacrificar un cerdo y después puso un estrato de Zeus para que los judíos renegaran de Jehová y abordaran a Zeus. Y terminaran los sacrificios de Cordero. Por eso dice, que eso eliminó el continuo sacrificio. Eliminó el continuo sacrificio. Y esto es un rey ideo que está dominando el norte. Pero este hecho histórico ocurrió, año 167, 164 a.C. y está descrito en Macabeo 1, Macabeo 2, Apóstol. Fue la guerra que hicieron los Macabeos contra este rey que impuso esta práctica. Y cuando ellos bien crecen, hacen una, como se dice, una nueva entrega, una purificación del templo. Había sido profanado. Y se le llamó la fiesta de las luces. Algo así. Los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos. Cuando Daniel está hablando de esto, es profecía. Pero esto se cumplió en el año 167, 164. Pero esto es más que el anuncio del evento futuro durante el reino fuerte. Este es el que habla aquí de un cuerno que se rompe y se divide, salen cuatro cuernos, que son los cuatro imperios donde se divide todo el reino griego. Roma es la bestia. Esa es la bestia más fea que hay. Bueno, pero ¿cuál es el...? Aquí están. El león con hadas tiene Babilonia. El oso, de los peces. El tigre con cuatro hadas, iglesia. Y este, Roma. Entonces, ¿dónde estamos? Ya. Dicía que esto lo pueden encontrar, porque ya sucedió, en los dos libros de Macalé. Un libro apóstico. Daniel, nueve y seis. Vamos. Ya estamos claros, ¿cierto? El último reino. Hay un atento profético que se cumple el año 167. Sí. Sí. Por mano de... Bajo del... Para expulsar y derrotar al rey griego. Pero la... El continuo sacrificio se va a repetir históricamente en... En el futuro. Daniel nueve y seis. ¿Qué dice? Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Más no por fin. Más no por fin. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán. Más no por fin. Más no por fin. Más no por fin. Más no por fin. Cuando dice sesenta y dos semanas, acuérdense que ahí nos decía que el arcángel entregó a Daniel, setenta semanas están sobre el pueblo y el santuario. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el santuario? 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 En fin. Sesenta y dos semanas que corren desde que se terminó la reconstrucción del templo de las murallas hasta la muerte de... la entrada de Cristo a aquel pueblo. ¿Qué sucede después? Tres hechos. Primero. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías. Cristo en la cruz. Primero. Un príncipe que debe venir destruir a la ciudad del santuario. Años setenta destrucción del ejército romano. Y tercero. Y su fin será con inundación. Inundación. Hasta el fin de la guerra. Esto es más futuro todavía. Esto ya es futuro. Porque no hay guerra. Veintisiete. Y aquí se abre la semana setenta. Y por otra semana. Por otra semana. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana. Es decir. ¿Cuánto es la mitad de siete años? De siete. De siete. En el año setenta. En el año setenta. Ará cesar el sacrificio. Jamás eh. Eso sucedió en el año setenta. En el año setenta. En el año setenta. a mitad de año y medio de su gobierno para cesar el sacrificio ¿qué significa eso? la ofrenda si se va a repetir el hecho que ocurrió en el año 164 con Antílope ¿qué hizo el Antílope? se creó un sartén en el hospital y puso el estado en el centro entonces se está diciendo acá que la semana 70 va a cesar el cultivo ahora tenemos un problema si esto es futuro no es templo entonces ¿cómo quedamos? cuando cuando los romanos hicieron desaparecer y regresaron a Israel y hicieron un pedazo al templo y agarraron el oro años después se dijo y el rey murió 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 todas las promesas de Dios y el rey pasan a la emergencia y no cerca por si y el rey murió y el rey murió que va a estar que viene los judíos porque esta semana no es solo los gentiles no es solo la iglesia ¿cómo? después podemos conversar entonces hará cesar el sacrificio animal en las ofrendas de nuevo la abominación del salvador Daniel 12, 11 desde el tiempo que se ha quitado el fin del sacrificio para la abominación del salvador habrá 1290 años ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? 3 años y medio exactamente porque la mitad de la semana habrá la abominación del salvador no habrá 3 mil metros para la devastación o sea ¿qué te lo digo? o se repetirá aquí en el año 164 en el tiempo se va a instalar una vida esa es la idea bien la abominación de salvador a la futura bajo el imperio del príncipe que ha de venir a mitad de la semana durante el reino del imperio revivido de hierro y barro antes del reino eterno le dijo el nombre fue anunciado por el señor Jesús Mateo 24 15 Mateo 24 15 ahí está por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee el que lee exacto como el señor Jesús validó la profeta de Daniel diciendo pase por el día el profeta da una recomendación cuando usted arranca desaparece mueve controlado entonces dijimos que cierto en la semana 70 se abre un pacto con muchos ahora el pacto con muchos puede incluir todo el medio el mundo las potencias y es posible especulando especulando es posible que dentro de ese pacto incluya que los judíos puedan reconstruir el templo ahí donde están las potencias de la madre ¿cómo va a ser eso? vamos a ver algunos versículos segunda es de salpicencia dos tres cuatro las Amén. El anticristo se va al templo y se va a adorar con él. Lo que es el nacido. Se le quita la pega al palma. Bien, veamos otro versículo. Ahí mismo, versículo 5. Dice, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, no os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está la acción en el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el espíritu de la iniquidad. ¿Existe el espíritu de la iniquidad? Solo hay quien en el presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado los medios. Entonces se le repartará aquel iniquo al que nació, matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el abandono de su vida. Un iniquo cuyo movimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y por índices mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no descubrieran el amor de la verdad para ser santo. Por esto digo que les tendría un poder engañoso. Para que crean la mentira para que no se han perdido nada. Todos los que no creyeron la verdad, sino los que nunca se han perdido nada. El propósito de la iniquidad es que todos los que no creímos salieron así. Y no se han rematado. Algo así. Rematado el espíritu. Rematado el espíritu. Y es carimánico. Caliado el espíritu. Primera época de la producción 5, 1, 3. ¿Vale? Primera época de la producción 5, 1, 3. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor tendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, encontré el brazo de ellos desde el centro de Argentina. Como los dolores a la mujer necesita, no escapará. ¿Cómo comienza la semana, ¿se entiende? ¿Qué está diciendo ahí? Cuando digan paz y seguridad, comenzará una guerra. Y va a estar en Apocalipsis 6. El primer sello, gobernador, poderoso, con arco, perfil, flecha. Que domina, gobierna. Pero el segundo, en la guerra. El segundo tiene, en Leo Apocalipsis 13. 13. 5 a 7. Dice, está hablando del anticristo. También se le dio buca que hablaba grandes cosas en la fe. Y se le dio autoridad para actuar 42 veces. ¿Cuánto de 42 meses? ¿Cuánto? 42 meses. ¿Cuánto? 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 y lo que viene diciendo desde Daniel y abrió su boca en blasfemias contra Dios para armar su nombre de su padre nato y de los que moran en el cielo y se les permitió hacer guerra contra los santos y el cielo también se dio autoridad por todo el pueblo de la nación es el dictador mundial blasfemia contra Dios ¿cuál es la blasfemia contra Dios? hacerse como Dios eso es blasfemando que es lo que siempre blasfemando a Dios esa es la blasfemia de la mazana hacerse como Dios hoy tenemos una blasfemia viviente hacia varios siglos siempre se han declarado que son vitales de Cristo muchos que van a aparecer divinos ya ahora recaminulando el sueño de la namo colonizó sobre los reyes gentiles para la palabra en el eterno a las 70 semanas reveladas al José Daniel según la futura semana setenta de siete años que habrá un rey fuerte y débil después de la mano revivido gobernado del príncipe del pueblo que destruyó que el palestino que será adorar como Dios y la maldad campeará y a lo largo y ancho de la tierra con la ausencia de la iglesia de Cristo en la tierra de una tierra por nuestro Señor que es el cumplimiento de Cristo a su iglesia y aquí termino con el último propósito ¿cuál es el propósito de que el pueblo de Dios conozca lo que no va a ser en el futuro que vamos a buscar salvar el camino etc ¿cierto? ¿cierto? ¿no? Segunda de Pedro tres diez católicos segunda de Pedro capítulo tres del día del papá ¿ya? ¿ya? el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los ciegos pasarán por grandes estuendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no de rey de su cualidad en la cancha y de dos en el de Dios esperando y apostando para el día del día del Dios en el cual los cielos y se viviendose serán desechos los elementos son afirmados de su vida pero nosotros esperamos según sus promesas siglos nuevos de la nueva en los cuales no da la justicia por lo cual amados cuando les veo a nuestra esposa de dudar con su defensa ser aliado por él sin mancha es repensible en paz amén ¿cuál es tu voz? díganle santidad porque esta profecía nos da un aspecto de Dios que es inmenso me dice yo quiero no hacer no hacer mérito los méritos tienen de puta pero sí el amor el sometimiento para tener esta condición vivirla de cuncha ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo más? ¿qué más tengo? creencia cuando yo muero aunque no haya sucedido esto no significa que yo no voy a gozar de saber mi futuro significa que el mismo muerto yo tengo esa promesa del reino eterna vida nueva cielo nuevo tierra nueva eso debe motivarnos al ser al estar a la esperanza a las necesidades que vivimos en este mundo no saludar la promesa que tenemos o no le creemos a Dios ¿por qué? porque no 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 servimos como tenemos que servir o sea estamos de soberanza entonces si un sentido tiene que hacer la productividad más sana no me creo ¿qué iba a pasar? ¿cómo va a quedar el mundo y lloro no le está como la tierra porque hay eso, y usted ve todas las fronteras que se dicen ninguna edifica nada es pura conocida para el sano si yo cristiano, hijo de Dios, quiero conocer la frontera, y quiero manejarla porque es una promesa que yo tengo que viene de quién yo voy a tener tierra nueva yo voy a tener cielo nuevo y vida nueva aunque yo muero hoy día pero esa esperanza por Cristo Jesús vamos a resistir para esa esperanza entonces a veces nos metimos en el futuro en realidad ¿qué hacemos? llegamos nuestra cabeza, nuestro corazón de cosas más sagras de cosas más sagras y después dirán ¿qué hacemos? ¿cómo es? ¿o no? no, 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 no si quieren si quieren si quieren enterarse lea seriamente y si necesita ayuda no lo voy a decir no, así que le digo hay muchas buenas predicaciones que tratan entonces para un cristiano para un cristiano conocer la palabra incluye también entender lo que es la paciencia que es lo que nos espera que es lo que se nos va a dar que es lo que se nos ha prometido eso es lo que tenemos eso que den amar Solid seré lo mejor odiar más control amar a mis hermanos que Allá va a estar con mi hermano, a un hermano hipócrita, también va a estar ahí. Y es eterno, y que tengo paciencia. ¿Entiendes? Ese es el sentido, no hay otro. Se puede ser una experta y promesiva, pero el objetivo es el cuerpo. ¿Entiendes? Se tiene en cuenta, es mi visión. ¿Para qué más? Cuando prediquemos, digamos, el mundo está condenado por esto. Por nuestros parientes, que se rían. Pero nuestro corazón va a estar listo, porque yo sé lo que va a suceder. Porque está en la iglesia, y si mi pariente, mi pariente amado, no lo sé, se va a ir a la iglesia, 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 a la iglesia. Ellos no lo saben, pero no lo sé. Ese debía motivarnos a eso. A tener amor con la iglesia, porque hay un juicio terrible. Así que hay una dimensión enorme para mi pueblo, inmensa. Y yo, por el mismo rey. Entonces, a veces, jugamos con la profecía. No. La profecía es una cosa de sed. Con todo el parámetro. Así que, hermano, yo le he vuelto a esa ocasión. No, que Jesús no lo estudie. No lo estudie, la fianda, la profecía, la entienda. Esos puntos términos. Así que, esas profecías están llenas de bendiciones para nosotros. A los hijos de Dios. Amén. Amén.